HCH Escuelas En el mes de marzo terminamos de resolver en un 100% Esperamos la escasez de docentes Y esto se nos dio porque como hubo un tiempo atrás De que no se hacía concurso desde el 2014 para acá Entonces había un vacío legal Por esa razón se metió bastante gente Sin reunir los requisitos legales Por ejemplo que no tuviesen el grado de licenciatura Y que no habían hecho su concurso Empezamos nosotros desde el mes de noviembre, diciembre No hemos parado Pero recuerden que la mora de 7 años de nombramiento 6 años, perdón, aquí en Cortés Y darle respuesta a este departamento Que es uno de los más grandes Con Francisco Marazán no es fácil Porque lo que queremos es Que la gente se vaya satisfecha Sin vulnerarle el derecho Y sobre todo que no hayan impugnaciones en esto Así que los padres y directores de centros educativos Del departamento tendrán que ingeniárselas Un ejemplo claro Es el Centro Básico Padre Claret Del sector Rivera Hernández Donde los padres molestos Protestaron por la falta de 5 docentes Bueno, probablemente son 5 maestros Que no les dieron la plaza Y son 5 aulas que están vacantes aquí Y realmente necesitamos que nos manden maestros Porque nosotros tenemos niños de segundo grado Yo personalmente Tengo niños de segundo grado Y nos mandan una maestra por un mes Que creo que no es lo lógico Que nos estén cambiando Cada mes un maestro Porque si no, no van a aprender a nadie Porque viene con otro método Cada maestro Pero aquí no acaba todo Las autoridades necesitan dar respuesta A la carente situación Que viven kinder, centros básicos y colegios Precariedad que hemos evidenciado En reiterados reportajes Se está trabajando en esto Si tenemos aquí en el distrito Tenemos uno que está en proceso de remodelación Ya la alcaldía municipal está Tiene un presupuesto aprobado Para la remodelación de los José María González Rosa Y así sucesivamente En la mayoría de los centros En infraestructura Se les está dando atención Y el otro dolor de cabeza Son las denuncias de cobros Que se están dando En donde se menciona Que es para pago de vigilancia Y aseo Y aunque aseguran Que no es obligatorio Hay padres que mencionan Que no les quieren matricular A sus niños Si no pagan la cuota Que anda entre 100 y 300 lempiras Nosotros no estamos dando Destrucción Sabemos Que hay algunas carencias Sabemos que de repente No se puede llegar De parte del Estado Y se hacen algunas alianzas Pero que esas alianzas No vayan En deprimento De que el alumno Entre al centro educativo Eso no se permite Que una cuota De 100 lempiras Le vaya a coartar El derecho a la educación A un alumno Tampoco Ahora se espera Que las cosas No queden en pura palabrería Porque ya está claro Que este mes de febrero No asignarán maestros Por lo que muchos niños Se verán atrasados En sus procesos de enseñanza Todo por la negligencia Y lentitud de muchos Para HCH La informa Zulicalix Acompañada por Eduardo El Toro Mengíbar En cámaras y edición HCH Escuelas